Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, el día de hoy nos toca platicar acerca de infecciones respiratorias, en este caso infección por micoplasma. Sí, así se llama la bacteria, micoplasma. Son las bacterias más pequeñas conocidas que pueden vivir y reproducirse por sí mismas. Es una de las especies más comunes en causar infecciones en humanos, ¿sí? Infecciones respiratorias muy frecuentes por ese tipo de bacteria. Entonces, la infección es respiratoria y así se denomina. Infección por micoplasma. Bueno, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se contagia, diríamos? Se transmite principalmente por gotitas respiratorias cuando una persona infectada o tose o estornuda. También puede propagarse por contacto cercano con una persona que está infectada. Dentro de los síntomas más comunes, bueno, hay infección respiratoria superior. Significa que puede causar dolor de garganta, una fiebre leve, la tose seca y hay secreción nasal. Sin embargo, también puede causar neumonía atípica, que también se conoce como neumonía ambulante. Los síntomas para este padecimiento, cuando es neumonía atípica, incluyen fiebre, una tos que es muy persistente, duele la cabeza, hay fatiga, hay dolor torácico. La tos puede ser seca o productiva, pero con flemas. Pero sin embargo, en algunos otros síntomas que llegan a aparecer, notamos que tienen que ver con erupciones cutáneas, dolores en las articulaciones, e incluso hay diarrea. O sea, hay síntomas gastrointestinales, diarrea. En eso se puede distinguir, ¿no? Una gripe que da diarrea, entonces una infección por micoplasma. Se puede complicar, hay que tener cuidado. Puede aparecer generalmente como una infección leve, decimos, se puede complicar en las personas que tienen sistemas inmunes debilitados, como las personas de edad o aquellos que ya tienen enfermedades respiratorias crónicas. O sea, no la ha librado bien y por lo tanto siempre tiene afecciones respiratorias por su fragilidad. Las complicaciones pueden incluir la extensión de la infección, se acamina. A otros órganos los puede provocar en la sangre, por ejemplo, anemia hemolítica o bien en encefalitis. Ya sabemos, inflamación cerebral, ¿sí? No se queda ahí la infección, sino que puede avanzar a otras partes de nuestro organismo. Ahora, pues entonces tenemos claro que esta infección es una infección respiratoria por una bacteria. Es un término descriptivo, ¿no? Y se refiere específicamente a las infecciones del tracto respiratorio que están causadas por las bacterias del género micoplasma. Para ayudarnos a identificar claramente la localización y también a la gente causante de la infección. Nos preguntamos qué tipo de germen es el micoplasma, este género, ¿no? Bueno, el micoplasma es un tipo de bacteria que pertenece a ese género micoplasma. Algunas características muy específicas vamos a mencionarlas, es importante, de este germen. Falta de pared celular. Es una de las características distintivas del micoplasma. Es que carece de una pared celular. Eso lo hace único entre las bacterias, ¿sí? Ya que la mayoría de las bacterias tiene pared celular. O sea, esa pared celular les proporciona estructura y protección. Sin embargo, debido a la falta de pared celular, el micoplasma no es afectado por los antibióticos. Los antibióticos están dirigidos a que atacan la pared celular. ¿Cuáles antibióticos? Puede ser la penicilina y otros, ¿no? Por ejemplo, los beta-lactánicos. Entonces, no, no le ataca, pues, este tipo de antibióticos. Entonces, resistencia a los antibióticos. O sea, difícil de resolver. Entonces, la falta de una pared celular, una pared celular rígida, le da al micoplasma una forma variable, flexible. Puede adoptar una variedad de formas, ¿eh? Y, bueno, hay que puntualizar, ¿no? Que esta bacteria, micoplasma, presenta resistencia a los antibióticos. Recordemos que se debe a su falta de pared celular. Eso lo hace resistente a este germen, a ciertos antibióticos. Entonces, ¿por qué utilizamos plantas? Que es diferente. No hay resistencia a las plantas. Nosotros utilizamos plantas directamente antibacteriales. Que son las propiedades terapéuticas de las plantas que van a desactivar. A este germen. Entonces, cuando hay resistencia a los antibióticos, es un camino más franco, más certero, utilizar las plantas. Porque ahí no se presenta este tipo de evasión que presentan muchos gérmenes que se van acostumbrando. Este es porque no tiene una membrana, un envoltorio. Pero otros es que se va volviendo más resistente. Entonces, quiere decir que necesitan más dosis, más unidades. O sea, que el antibiótico sea más fuerte, más fuerte. Hasta que definitivamente ya ningún antibiótico le hace efecto destructivo a este tipo de bacteria. Bueno, hay que analizar los síntomas. Es muy importante, ¿no? Puede presentarse una fiebre que puede ser leve, puede ser moderada, ¿no? Pero este tipo de fiebre viene acompañada de escalofríos. Se presenta tos. La tos puede ser seca y persistente. Bueno, pero también en algunos casos, en algunas personas, puede ser productiva con flemas. A la persona le duele la garganta. Se le irrita. Y tiene dolor al pasar los alimentos. O sea, dolor al tragar. Eso es muy común. ¿Hay congestión nasal? Sí, se presenta y también secreción nasal. No solamente congestión. Congestión es que no podemos respirar. Secreción es que hay escurrimiento. Igual que si fuera un respirado común. Duele la cabeza. Ese es un síntoma muy frecuente y a veces muy severo. También la persona se siente débil, se siente fatigada. Es un cansancio generalizado que decimos, ¿y eso a qué? Se puede deber y no encontramos qué tipo de trabajo hicimos que nos dejara exhaustos. No, es el padecimiento, la infección. Es la bacteria, micoplasma. Incluso a la persona le duele el tórax. O sea, el pecho. Hay dolor y malestar en el pecho. Especialmente cuando la persona tose. O cuando busca la persona respirar profundamente. Se presenta el dolor. Bueno, entre los síntomas menos comunes, pero que también hay que tomar en consideración. Son las erupciones cutáneas. Esas erupciones rojas. Oritomatosas. Dueren las articulaciones. O duelen los músculos. Y acuérdense que decíamos que también nos da diarrea. Náuseas, vómitos. Los ojos se irritan. Si aparece una conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos. Eso es lo que sucede. Puede haber complicaciones, sí. Puede haber una complicación muy severa. Si no atendemos el padecimiento. Y decimos especialmente en aquellos pacientes con sistemas inmunitarios debilitados. Gente de edad. Gente muy enfermiza. O gente que tiene o padece constantemente de enfermedades respiratorias. Se puede presentar una neumonía severa. Una complicación. Que hay que anticiparse a que nos suceda. También se puede infectar el oído. Se llama otitis media. Que es infección del oído medio. Se puede presentar anemia hemolítica. O sea, por la misma infección. Destrucción de glóbulos rojos. Incluso algunas personas llegan a padecer. Miocarditis. O sea, problemas cardíacos, ¿no? Miocarditis o pericarditis. Llega a suceder. Por fortuna, no a todas las personas. Es más bien una rareza. Entonces hay que recapitular, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? La fiebre. La tos. El dolor de garganta. La congestión nasal y la secreción nasal. El dolor de cabeza, la fatiga, la debilidad. El dolor torácico, o sea, el dolor de pecho. Hay que tomar en cuenta para cuando uno va a elaborar la formulación, la formulación magistral. Tome en cuenta todos estos síntomas. Tome en cuenta todos estos síntomas. También hay que tomar en cuenta las causas. Importante determinar las causas. Saberlas bien. También para que de esta manera se elabore una muy buena estrategia. Bueno, generalmente sucede, bueno, la bacteria sabemos que es contagiosa, ¿no? Esta bacteria se transmite de persona a persona, a través de gotitas respiratorias con una persona infectada, o sea, que tiene padecimiento, o tose, o estornuda, o incluso, ¿eh? Tan solo con hablar, ¿sí? Tan solo con hablar, ya se contagió la persona o las personas que están cerca. Imaginen si hay contacto cercano con la persona infectada, pues se aumenta el riesgo de transmisión. La bacteria se adhiere a las células del tracto respiratorio y comienza a multiplicarse. Por eso nos duele mucho la garganta, porque ahí empieza a anidar esta bacteria. Por eso se inflama la garganta, los síntomas respiratorios empiezan a aparecer. Entonces, los factores de riesgo, ¿cuáles pueden ser? Bueno, ya vimos el contacto cercano, ¿no? Los entornos cerrados, por eso es que cuando estamos en áreas como escuelas, bueno, también en hogares de personas de la tercera edad, o sea, espacios cerrados con mucha gente. Eso favorece la propagación. Bueno, el sistema inmunitario debilitado. Bueno, a veces estamos pasando por etapas constantes de padecimientos respiratorios, nos atendemos, los dejamos atrás, pero nuevamente nos alcanza. O sea, tenemos residivas, o sea, retorno del padecimiento, y así nos vamos llevando, pero llega un momento en que el cuerpo ya no aguanta, el sistema inmunitario, y el sistema inmunitario pues queda atrás tocado y pues hay que recuperarlo con una buena fórmula que podemos incluir inmunostimulantes en nuestra fórmula magistral para que fortalezcamos bien las vías respiratorias, los pulmones. Eso es lo que hay que hacer entonces, recordando, ¿no? Se transmite por gotitas respiratorias. Cuando la persona tose, estornuda o habla del contacto cercano. Si es un entorno cerrado, pues con mayor frecuencia, con mayor razón, aumenta el riesgo de la transmisión. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Para que, pues, la estrategia, la formulación, la elección, la elección esterapeuta se haga correctamente, ¿no? Hay que buscar que la higiene sea eficiente, porque la falta de prácticas adecuadas de higiene personal, o sea, si no grabamos frecuentemente las manos, eso facilita la transmisión de la bacteria. O cuando anda uno viajando, pues también, ¿no? A veces hay áreas que cruzamos o visitamos con alta prevalencia de la infección. Habrá que estar al pendiente de no cruzar por esas áreas, no ir de vacaciones, visita, o paseo a lugares donde, pues hay infecciones de este tipo, porque puede ser muy afectada la persona que anda viajando y le da este tipo de infección, imagínese. Bueno, pues vamos al corte y regresamos con más información. Estamos platicando acerca de la infección respiratoria por micoplasma. Bueno, es una bacteria, es un germen. Pero tenemos que resolverlo, tenemos que atenderlo, porque en tanto está la infección respiratoria en avance, nos va a ocasionar diversos disturbios en el cuerpo, no solo a nivel respiratorio, sino también en otros sistemas. ¿Cuáles son los disturbios respiratorios que puede ocasionar una infección de esta índole? Bronquitis, que significa inflamación de los bronquios, que nos puede provocar tos persistente, producción de moco y dificultad para respirar. O bien puede, como consecuencia, derivar a una neumonía atípica. Una infección de los pulmones es una neumonía que puede causar fiebre, tos seca, puede ser también productiva, dolor torácico, dificultad para respirar. Bueno, es debilitante o puede aparecer una derivación de asma. La infección puede desencadenar exacerbaciones del asma, bueno, a veces en personas ya diagnosticadas, que les aumenta los episodios de sibilancias y también de dificultad respiratoria. También, este tipo de infección por micoplasma puede provocar que padezcamos asimismo sinusitis. Sinusitis es inflamación de los senos paranasales. Esto puede ocasionar o podemos determinar que ese padecimiento está presente cuando hay congestión nasal. Dolor facial, sí, duele la cara, la frente, las mejillas, hay secreción nasal. O bien hay otitis media como consecuencia de no atender la infección respiratoria por micoplasma, infección del oído medio. Aunque es más común en los niños, les causa dolor de oído, fiebre, incluso pérdida de audición. De manera temporal, pero sí pierden esta facultad de oír. Ahora puede haber disturbios en otros sistemas que se ocasionan, una anemia hemolítica, erupciones en la piel, inflamación de las articulaciones, inflamación del músculo cardíaco, bueno, todo eso. Bueno, vamos a atender debidamente esta situación cuando hay infección. Ya tenemos descritos síntomas y signos para ubicar cuando sea este tipo de padecimiento el que hay que atender. Está con nosotros Jorge Iván Rodríguez, un gran conocedor de la herbolaria. Tiene amplia experiencia en la medicina tradicional herbolaria. Muy conocido, Jorge Iván. es un asesor muy experto en herbolaria. Entonces, vamos a escuchar su opinión, vamos a ver qué tipo de sugerencias nos da para enriquecer nuestro conocimiento también, así mismo, ver las plantas para que la que nos sugiera, nos recomienda, para que otras cosas podemos darle utilidad. porque tienen varias propiedades de las plantas, no solamente tienen una. Claro, una planta no cura todas las enfermedades, pero un rango muy amplio de enfermedades sí, atiende bastante bien. Así que, escuchemos su opinión. Bienvenido y adelante, Jorge Iván. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues para este tipo de infecciones respiratorias producidas por la bacteria micoplasma, pues podemos recurrir a un excelente recurso que nos brinda la medicina herbolaria y que bueno, pues en este caso particular es el eucalipto. El eucalipto es una planta que como características principales dentro de su estructura química, tiene abundantes aceites esenciales, tiene muchos ácidos orgánicos y también abundantes flavonoides. Estos componentes en su conjunto le confieren al eucalipto propiedades antimicrobianas, propiedades antifúngicas. ¿Qué quiere decir? Que el eucalipto tiene la capacidad de erradicar, de eliminar todos aquellos microorganismos que son causantes de este tipo de infecciones respiratorias. Inclusive, bueno, pues gracias a estos efectos, a estas propiedades, el eucalipto es empleado con mucho éxito para atender trastornos infecciosos que llegan a manifestarse en otros sistemas. Mencionamos y resaltamos que el eucalipto dentro de los aceites esenciales más abundantes que posee, encontramos el eucaliptol y encontramos el timol. También hay un ácido orgánico muy interesante que es el ácido clorogénico. Estos elementos en su conjunto le confieren al eucalipto una propiedad bactericida, pero también hace que el eucalipto actúe como un agente bacteriostático. ¿Qué significa? Que por una parte la propiedad bactericida nos va a ayudar a eliminar, a erradicar la bacteria que está produciendo la infección respiratoria, en este caso la bacteria micoplasma que es una bacteria muy resistente, pero también gracias a su propiedad bacteriostática vamos a lograr que esa bacteria no se multiplique. Este efecto bacteriostático que le conlleva los aceites esenciales que contiene el eucalipto impiden que la bacteria se reproduzca, es decir, impiden que la bacteria crezca y que genere un estado infeccioso mayor. Entonces, bueno, pues es un excelente recurso para atender este tipo de infecciones producidas por micoplasma en las vías respiratorias. También mencionaba el maestro Rodrigo que este tipo de bacteria suele generar daños en otros sistemas. Se mencionaba por ejemplo el caso del oído. En el caso del oído hay una infección que es muy recurrente y producida por esta misma bacteria y particularmente en niños y adolescentes y es la otitis media. Generalmente ahí vamos a identificar que hay mucho dolor en el oído, que llegan a presentarse cuadros continuos de fiebre y que bueno, pues también hay una disminución notable en la audición. En el caso particular el eucalipto también va a tener la capacidad de corregir esta infección que se produce en la parte posterior del tímpano y que bueno, pues es generada por la misma bacteria. De igual manera hay que mencionar que el eucalipto tiene un efecto antibacteriano muy amplio, inclusive es capaz de producir un efecto muy positivo para eliminar bacterias que producen infecciones de las vías respiratorias y que son bacterias muy comunes como el caso de los Staphylococcus que también son bacterias que generan mucha resistencia. En el caso particular el eucalipto tiene la capacidad de eliminar este tipo de bacterias y bueno, pues también hay que resaltar que es una planta que tiene propiedades espectorantes, es un excelente antiflogístico lo que quiere decir que inhibe el estado inflamatorio que llegan a presentarse en las vías respiratorias como consecuencia de estos estados infecciosos. Por ello, bueno, pues podemos emplearla también con mucho éxito para atender cuestiones relacionadas con sinusitis. La planta, bueno, pues es excelente porque nos va a ayudar a desinflamar los senos paranasales y bueno, pues también favorece la salida del exceso de mucosidad, corrige el dolor que llega a presentarse continuamente en la región de los senos paranasales. Dato importante, también puede utilizarla para atender cuadros de rinitis, ya sea que se trate de una rinitis alérgica estacional o de una rinitis por contacto con diversos microorganismos. En este caso, el eucalipto desinflama las fosas nasales, corrige la irritación que se llega a presentar en las mimas y de igual modo, bueno, pues nos ayuda a eliminar la presencia de todos los agentes patógenos que llegan a provocar esta alteración de las vías respiratorias. Particularmente en medicina tradicional, el eucalipto es una planta muy empleada para atender cuestiones asociadas a bronquitis. En el caso particular, el eucalipto disminuye considerablemente la inflamación que es producida por esta enfermedad y también nos ayuda a eliminar el exceso de secreciones. Se usa también tradicionalmente para aliviar la faringitis que en este caso también tiene que ver con un estado inflamatorio de la faringe. En este caso, el eucalipto nos ayuda a suavizar esta estructura anatómica de las vías respiratorias y tiene la capacidad de eliminar los gérmenes que producen la enfermedad. Como mencionábamos, bueno, pues es una planta muy completa, es un excelente recurso para atender enfermedades infecciosas de las vías respiratorias ya sea que sean causadas por bacterias o que sean causadas por virus o inclusive por hongos. El eucalipto también tiene propiedades antivirales y antifúngicas. Entonces podemos emplearla con mucho éxito para atender este tipo de estados infecciosos pero también podemos emplearla para atender estados infecciosos que llegan a producirse de manera muy recurrente como es el caso de aquellas infecciones que se producen en las vías urinarias. También una característica particular que tienen las bacterias que provocan estas infecciones urinarias es que son bacterias que generan mucha resistencia a los medicamentos. generalmente los antibióticos que se utilizan cada vez tienen que ser más fuertes más potentes para poder controlarlas sin embargo no cumplen con ese objetivo pero en el caso de las plantas bueno pues las plantas si tienen la capacidad de eliminar esas bacterias que llegan a reproducirse en vías urinarias y que son causantes de estas infecciones. Otro dato muy importante para aquellas personas que padecen de niveles de glucosa excesivos en sangre el eucalipto es una planta muy eficaz para ellos para aquellas personas que padecen diabetes el eucalipto contiene abundante daucosterol contiene quercitina que es un flavonoide muy importante y también contiene ácido ursólico estos componentes generan un efecto hipoglucemia es decir nos ayudan a absorber el exceso de glucosa que hay en la sangre particularmente si se trata de una persona diabética que no tiene controlado sus niveles de glucosa y que ya llega a presentar lesiones en sus extremidades que llega a presentar úlceras que llega a presentar heridas esta planta también va a ser de excelente utilidad porque evitará que las mismas se infecten y nos ayudará a ejercer procesos de cicatrización entonces encontramos un excelente recurso en el eucalipto para evitar estos trastornos infecciosos maestro vamos a hacer corte y regresamos pronto no se lo olvide proporcionar un correo electrónico es importante para que una vez que esté elaborada la fórmula pues se la enviamos a ese correo electrónico que usted nos indique por otro lado elaboramos nosotros una fórmula herbal en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página para que ella esté disponible para usted cuando visite nuestra página y se aprovecha también para enviar a alguien que no tenga fórmula muy importante así puede usted enviar fórmulas a sus conocidos que necesiten ese tipo de apoyo o bien usted también puede utilizar la página para solicitar sus fórmulas herbales a través de la tienda en línea de esta manera le llega pronto a su domicilio con la gran ventaja de que no tiene que pagar flete o envío y le llega en tiempo breve bueno la página para que usted la visite vamos a tomar nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVox con la voz del ángel de tu salud la voz del ángel de tu salud no se le olvide también puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y puede ver los vídeos o el contenido en instagram con el ángel de tu salud mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria usted puede llamar para que elaboren fórmulas cervales para usted y para los suyos al siguiente número si es que usted no puede salir de casa entonces puede llamar vía telefónica para que elaboren sus fórmulas al número 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 si ahí reciben la llamada y elaboramos la fórmula para que usted tenga una fórmula eficiente puede llamar al nuevo horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bueno tienda autorizada en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Colonia Centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México el número a marcar para informes ahí en Texcoco es 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Ciudad de México en la Ciudad de México también tienda autorizada en el Centro Histórico calle 5 de febrero número 48 calle esquina Cormesones a una cuadra de la Farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca la estación Pino Suárez tienda en la Merced el anillo de circunvalación le doy la dirección avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra de Mercado de los Dulces teléfono 55 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipulco o sea al sur de la ciudad al sur de la Ciudad de México pero dentro de la Ciudad de México Huipulco tienda autorizada en Calzada de Tlalpa número 4.450 Calzada de Tlalpa número 4.450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación de Ateneje de la estación Huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono a marcar para pedir informes claro 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda tienda en el paradero del metro Zapata Ciudad de México está ubicado el paradero del metro Zapata en avenida universidad número 790 totano 1 local 13 paradero del metro Zapata que van a Santa Cruz a Toyac el número para más informes es anotamos 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien momento ya de elaborar nuestra fórmula fórmula herbal para una infección respiratoria por micoplasma vamos a dar síntomas y signos vamos a recordarlos para identificar el padecimiento en cuanto pues empiecen los primeros síntomas bueno hay fiebre de leve a moderada la tos es persistente que puede ser seca o productiva o sea con flema dolor de garganta congestión y secreción nasal dolor de cabeza fatiga debilidad y dolor torácico erupciones cutáneas dolores musculares y articulares náuseas vómitos diarrea irritación ocular sudores nocturnos y pérdida de apetito sibilancias crepitaciones o sea ruidos pulmonares anormales al auscultar los pulmones otitis media anemia hemolítica broncoespasmo y dolor en el pecho todo se presenta bueno vamos a ver la fórmula una fórmula que sea certera y efectiva es la siguiente anotamos eucalipto crameria calaguala pimienta de bejuco chicalote cedrón mencionamos de nuevo eucalipto crameria calaguala pimienta de bejuco chicalote cedrón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento vamos a tomar esta preparación de plantas medicinales en cocimiento bueno ahora los suplementos o cápsulas que vamos a utilizar para coadyuvar y hacer más efectiva todavía la fórmula bueno serían dos cápsulas aceites de linaza omega 3 y vitamina C propóleo ácido esteridónico con vitaminas y minerales guayacol y eucaliptol nuevamente aceite de linaza omega 3 y vitamina C propóleo ácido esteridónico con vitaminas y minerales guayacol y eucaliptol de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional es el elixir que contiene cuatecomate hiprópolis cuatecomate hiprópolis clave 1823 1823 no se lo olvide se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea se toma dos veces al día en la mañana un vasito dosificador a levantarse y luego antes de acostarse otro vasito dosificador se toma diariamente bien vamos al cuarto regresamos bien continuamos momento ya de elaborar fórmulas cervales para las personas que nos marcan nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenas tardes con quien hablo hola buenas tardes con guadalupe hernández bien guadalupe adelante te escucho este pasa que doctor buenas tardes que siento una pesadez en mi cabeza si una pesadez muy común tipo como hormigueo como que un desganzamiento en todo mi cuerpo si entonces me mandaron a hacer unos estudios y salí muy mal de mi colesterol y mis glicéridos este me siento muy mareada me duele mucho mi cintura me este como que luego en ocasiones llego a ser como medio espumoso si muy estresada no puedo dormir en las noches no puedo dormir bueno trato de conciliar el sueño y haga de cuenta cuando yo me duermo como si me como que si se detuviera mi cerebro no sé como que me levanto como muy como espantada como si o sea muy muy mal quiero dormirme y no puedo y este y pues la verdad no sé mis nervios son los que los tengo muy alterados tengo gastritis este me duele mucho un ojo en ocasiones me duele mucho un ojo y pensé que era mi presión fue checarme y me resultó que no que no era la presión que la presión la tengo bien entonces este pues fatiga como que me fatigo demasiado o sea el desguanzamiento que me da si y dolor de cabeza dolor de cabeza también ajá tengo una una verruguita en medio de la entrepierna y me da mucha comezón en mi parte si que edad tienes 39 años cuanto pesas 84 tu estatura 163 bueno con esos datos ya te puedo elaborar bien tu fórmula de la glucosa me dijeron perdón disculpe normalmente normalmente salí entre 85 90 ahorita salí con 110 110.4 bueno eso es lo que manejas normalmente o varió no no pues de hecho ahorita que a mí se los hace como un mes pues ya me los bueno me los he hecho frecuentemente y manejo 85 80 siempre estaba en ese rango 85 80 85 80 ahorita que me empecé a sentir mal con esa sensación en mi cabeza como si tuviera como mil kilos fui dije pues fui a hacerme los estudios y me dijeron que tenía el azúcar un poco alta 110.4 nunca había manejado ese azúcar de hecho bueno vamos a hacer tu fórmula entonces no te mortifiques vamos a notar lo siguiente utilizamos las siguientes plantas utilizamos malabar salguero azafrán raíz albajaque sidro salvia de bolita también entonces la fórmula fue lo siguiente malabar salguero azafrán raíz albajaque sidro salvia de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bien hay que tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos los siguientes suplementos entonces sería luteína chondroitina también utilizamos judia que escribe con h y w judia y aceite de semilla de uva con colina menciono otra vez luteína chondroitina judia semilla de uva con colina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atender atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo marcos señor marcos si marcos adelante te escucho marco antonio si marco antonio doctor si este lo que pasa es que tengo mi hinchazón desde los dedos si hasta la cintura las manos las manos están hinchadas si me dijo el doctor que tengo poco está funcionando los riñones poco nada más ya sé me están dializando pero nada más me ponen líquido tibio y me van a sacar y este soy diabético hipertenso y la próstata me mareo y este no respiro muy bien no respiras muy bien bueno que otra cosa no es todo que edad tienes marcos 42 años 42 cuántos pesas 1 8 entonces esa es tu estatura cuántos kilos pesas 1 72 1 72 es tu estatura si y cuántos kilos pesas 1 72 no peso 1 8 y mido 1 72 pero cuántos 1 8 o sea 100 108 kilos perfecto ya entendí 108 kilos si de acuerdo entonces desde cuándo te dializan pues ya me lo hicieron el diario de cada 8 días si me está citando para hacerme ese tratamiento de meterme algo tibio si y me lo voy a sacar porque hasta que se terminen las toxinas bueno porque este no baja mucho la inflamación bueno te voy a dar un tratamiento para que ya baje ahora está orinando poquito poquito si casi no 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 puedo orinar mucho bueno entonces hagamos el tratamiento para que ya salvemos esa situación a ver sería lo siguiente utilizamos hierba del pasmo de náhuatl corongoro verbena pingüica fruto arandó entonces menciono otra vez hierba del pasmo de náhuatl corongoro verbena pingüica fruto arandó bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso nada más que si te han restringido el líquido pues para que no este tomes de más lo hervimos hasta que quede la cantidad de líquido que te tienen permitido o sea hervir más para que quede menos si así te dijeron y si no normal bueno ahora suplementos utilizamos cápsulas de nopal eufrasia isoflavonas de soya aceite de semillas de calabaza menciono de nuevo cápsulas de nopal eufrasia isoflavonas de soya y también aceite de semillas de calabaza estas son cápsulas de las cuales vamos a tomar una de cada una y las vamos a tomar antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien platicamos entonces el día de hoy acerca de esta infección de las vías respiratorias bueno hay que reposar cuando se tenga este padecimiento esto permite que el cuerpo se recupere agarre fuerza de nuevo hay que hidratarse bien tomar suficiente agua para que se aflojen las secaciones respiratorias y podamos respirar y nuestro tratamiento con plantas para eliminar la bacteria que está causando la infección bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y también gracias al maestro Jorge Iván Rodríguez gracias maestro gracias maestro bien nos pedimos con una frase de Marco Aurelio en el éxito con poner tu atención y deseo en ser bueno contigo mismo en cualquier cosa que hagas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación y y